Nos encontramos en el local Betos y pegado a Grido, en Costanera Baja. Se produjo en el día de la fecha una activación de una alarma, de un sistema de alarma, por lo que se convocó a personal motorizado de la división 911, que procede a contactar la veracidad de la alarma activada. Se ingresa al local por planta alta y se corrobora el interior del local, no hallando persona ajena alguna. ¿Ningún indicio de algún acto de haber violentado ningún ingreso? Por el momento no tenemos ningún indicio, estamos esperando los dueños de los locales para corroborar que no haya ninguna faltante y eso es lo que se tiene por el momento. ¿Qué habría activado la alarma? Eso es lo que no sabemos. Había una ventana en la parte superior abierta y no sabemos en qué parte puede haber algún sensor. Ahora hay que corroborar todo el edificio de vuelta a ver si fue alguna falla del sistema de alarma o alguien quiso ingresar al local. El comisario Octava que comprende una jurisdicción muy importante y en este sentido se trabaja en lo que es este mes de enero que hay mucha demanda por la cantidad de gente que circula y para resguardar la seguridad tanto de los comerciantes como de los transeúntes. Así es, también en la época en la que nos encontramos hace falta más presencia policial para la seguridad de los ciudadanos paranaenses y los turistas que nos deciden visitar. ¿En este sentido se trabaja desde la comisaría Octava? Sí, nosotros pertenecemos a 911 y estamos colaborando con la jurisdicción permanentemente.